Campo Infantil En verano hace calor y algo frío quiero yo En verano hace calor un helado Un helado por favor Una quinda de verdad Vanilla y choco es lo más Una quinda de verdad Un helado Un helado por favor Caramelo en el helado es lo que yo más deseo Caramelo en el helado Un helado Un helado por favor La felicidad llegó Con diferentes helados La felicidad llegó Un helado Un helado por favor Campo Infantil Chau 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 Gracias por ver el video.